Continuarlo ya Que ya llevo días sin jugar esta barba Si no, lo de Yerby es que no tiene sentido Si, si, exacto, Yerby en si Debería de ser estudiado Es como cuando le dio por jugar counter Tipo, era todos los días Jugaba todos los días Toda la semana Durante meses Y uno se metía a jugar con él Y quedaba 3.43 Una mierda así Y es como, pero hijueputa, pasabas jugando esta mierda Como putas puede ser tan malo O con Cold War Con Cold War El ma se ponía a jugar Y el ma decía Que le iba super bien Me metía a jugar yo una partida con el Y quedaba, en juego de armas Ojo, quedaba 2.20 Póngale, una barra así Ah, mira, había quedado aquí Si es cierto, justo de matar El hijueputa este de aquí Que me cago en el ataque Ese de ¿Cómo se llama? Eléctrico Que me hacía instakill Hace el intento Y supongo Dentro de lo que cabe El ma intenta Sí, sí El tiempo invertido no se refleja Exacto Pero estoy acordándome De los controles Este pego Ese ataque es todo fácil De esquivar Yo no sabía cómo esquivarlo La primera vez llegué El ma empezó a hacer el ataque Y me hizo instakill Yo no sabía cómo esquivarlo Y fue puta Es la primera vez que estoy aquí No lo quiero imaginar En Warzone Ah, no, mejor no Esta madre ya habíamos hablado Y nos había dicho Que queríamos hablar Con el puto este Que está aquí abajo Pero este madre es que ¿Qué? Yo vine para ti Mi señor Sí ¿Tú hiciste bien Para venir aquí? Dejadnos ir Nos debemos Dejadnos Ashina Wolf Mi sangre La sangre del dragón Lecone Lecone Debe 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 No sé Qué No sé Qué Puta Me acaba De decir No sé Qué Significa Lo Que Lo Que Me Dijo Si Lo Lo puedo ayudar O obedecer el código de Jerry Y proteger a Kuro ¿Pero qué significa? Tipo, no sé qué significan estas dos cosas Ayuda al chamaco ¿Por qué? Más fácil ¿Y me tengo que fiar de usted, hijo de puta? Me tengo que fiar de usted Para que me diga que es más fácil Sí Y ya qué Yo soy la cabra en Sekiro Véjame, me dijo eso Ayudar a matarlo, obedecer a no matarlo Primera room, no posible Ah, ok Obedecer a no matarlo, primera room no posible Pero le di a ayudar y no me dejó No, no es al revés, más bien Obedecer es matarlo, entonces No puedo Para protegerte El reino divino Esa fue la responsabilidad que mi padre entró a mí ¿Cuántas veces has muerto Y vuelto a la vida? ¿Dos, tres veces? ¿O tal vez, o tal vez, un número tan grande Que no puede ser recordado? Como fue por el propósito de defender mi padre El número no importa No quiero que te acercie A una eternidad de la muerte Wolf, me acompañe en mi asociación Para romper las tiendas de la muerte Como quieras Gracias, loyal Wolf Hizo el abandono de la inmortalidad Un libro que ocurre sobre el arte del abandono del acervo del dragón Parece viejo La encuadernación está rota y faltan varias páginas Aquí se describe como Aquí se describe como realizar el rito de abandono e inmortalidad Encuentra el santuario más allá del palacio y del manantial Y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino Es un registro antiguo que fue mantenido en el castillo de Ashina Los dragón sagrados Desde el reino divino Sí El castillo Es mi creencia que con los dragón Puede ser posible Seguir el heredad del dragón No, no, no El man encontró el libro en el castillo ¿El reino divino? ¿Cómo se... ¿Cómo se... Lo sé ¡Wolf! El abogado de la incendio ahí Se perdió a... ... un persona de interés ¡Mira una mirada! ¿Hay algo especial sobre él? Yo diría que hace mucho tiempo, había otro hermano divino viviendo aquí en Ashina Castle. Su nombre era Lord Takeru. Este incendio pertenecería a él. ¿Dónde está él ahora? Él murió hace mucho tiempo, apparently. En el aroma de la ventana, me vuelvo a la divina realm. Estos son, supuestamente, los palabras que le dejaron atrás. ¿Dónde está el sabor de la ventana de la ventana es la clave para alcanzar la divina realm? No sé qué mierda significa nada de lo que me está diciendo. No juego desde que no me dejan usar mi cuenta argentina con el juego que cumple a dos dólares. ¿Cómo? Desde que no lo dejan usar su cuenta argentina. ¿A dónde? Ah, ¿usted se hizo otra cuenta para eso? Sí, ¿por qué no pasó su cuenta? Sí, se me olvidó, pero ya ni modo tampoco más de él. Que echó mierda, playa. No mal, pero ahí se movió a dos metros. ¿A dónde quiere ir? Lord Isshin is not within this castle citadel. I'm told he is recuperating in one of these watchtowers. However, the path to his watchtower is closed. His health is a little... How do I get in? On the roof. There's a path patrolled by the Nightjar Ninja. It's intended for Shinobi. But I imagine that won't be a problem for you. I've heard the Nightjar use smoke signals as landmarks. Yes. So if you follow their smoke signals, you should be able to reach Lord Isshin. And you can use this window to reach the roof. Oh, no. Eso. Hola, Gabo. Buenos días. Ay, mae. Pero los bichos esos que hijos son los bichos putas que tiran boomerangs. Hice un poco de mierdas. Bueno, no sé si son boomerangs. Mae, yo ando medio... Mae, hoy me van a pichacear. Ando... Ando como achantado, mae. Tengo que seguir el humo. Madre, no tiro la mierda de gancho, weón. Me no puedo cargar partida. Le estaba dando al L2 y le digo puta, no lo mandó. No hay donde engancharme. Ah, la re puta madre. ¿Cómo vuelvo arriba? Mira, los japoneses te la he pecado. En verdad, en verdad que hoy nada más playa. Es que ando, madre no sé, ando muy achantado la verdad. ¿Para qué le voy a mentir? No tengo como subir. Oiga, ¿cómo puta subo? ¿A la rata, hijo de puta? Desde la fogata. ¿Cuál pijo de puta fogata? Si aquí no hay. Vaya, ahí lo vi. ¿Puedo subir aquí? Madre, déjame en paz, hijo de puta. ¿Qué poco de NPCs que les cuadra pedir picha, madre? Espérame, espérame. ¡Hue puta! ¿Qué le escuadra, madre? La verga a ustedes, ¿no? Madre, yo le di a la... No sé a qué botón le di, la verdad, pa. ¿Para qué le voy a mentir? Creo que le di a la L2 como el más modo pichas. Ah, pero me va a spawnear aquí, ¿verdad? Porque justo me metí a este. Ah, bueno, pero... Quite. Pero ya me puedo hacer TP. ¿De dónde era que estaba? Aquí, ¿no? Sí. Ahora no me caigo, como el más idiota. Sake inferior, botella de sake turbio, sin refinar. El recibido de Isshin, el sake se comparte. El sake turbio es uno de los favoritos de Isshin a China. Tiene un sabor... ...intenso y con cuerpo. Por otra parte, tiene forma de emborrachar demasiado y va muy rápido. Mi abuelo, Genichiro, fue... ...de las aguas rejuvenciadas. ¿Te ha hecho bien? ¿Te ha hecho bien? ¿Puedo hacer eso para mí? ¿Tienes mis cosas? Yo solo seguí el código que mi padre me enseñó. Ah, el código de los Shinobis. Entiendo. Así que eres el hijo de Ayo. Ese niño que encontró durante la rebelión. Sí. Y tus viajes trajeron aquí. Los tiempos que trae a ellos son tan profundo. ¿No piensas, Sekiro? Entonces, ¿qué quieres saber? El deseo del rey divino es cerrar los tiempos de la inmortalidad. Quiero saber cómo se puede hacer. El刀 mortal. Si tuvieras una arma. Puede ser la clave a lo que estás después. El刀 mortal. Con ella podrías matar a uno que no puede morir. Uno que no puede morir. El ganache. No, supongo. Para matarlo bien, ahora sí. Para matar a ellos por el corazón. O retirar su cabeza. Y no morirían. Si las historias sean reales. Probablemente serían muy peligrosas. Para matar a un monstruo como ese. Te necesitarías la刀 mortal. ¿Dónde está esta刀 mortal? He oído que está en el templo de Sempo. Sin embargo, dicen que la刀 mortal no puede ser pintada. ¿Qué significa? No estoy seguro de lo que significa. Es solo aquí, señor. Las puertas a ese templo están cerradas ahora, pero... ¿Quién sabe lo que esos degenerantes están haciendo? Las puertas a ese templo están cerrados. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Sí, eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, ¿cómo fue Genichiro? ¿Qué significa? Estos dos cruzan las piernas, ¿no? ¿No? Para decirlo simplemente, él era fuerte. Y tenía... ...técnicas inusuales. Lo entiendo. ¿Qué exactamente es el pelo en la cola? ¿Por qué tiene el pelo como tieso tieso en la cola? Esa es la técnica que pertenece al mentor de Ginichiro. Voy a asegurar que fue bastante la vista. ¿Su mentor? Tomoe. No hay muchos maestros de la espada como ella. Para verla en la pelea... Es como si está danciendo. Cuando miras en su ojos... ...tienes como si estuvieras en las profundidades del océano. He. 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 Estaba la bala esa Porque no me acuerdo De donde puta será Que uno llegaba Uy Estaba bugueado todo Ah Era en el puente Que estaba allá abajo Si no me equivoco Bueno Puedo Subir Ya Está muriéndose El chamaco Llave del santuario Del fuerte del cañón La puerta que hay Tras el hidro del santuario Debe abrirse El clín del Valle Sumer Ah Bueno Voy a asumir Que es donde creo Porque no tengo Ni puta Tipo por algo Me dijeron como los canales Y eso No tengo No tengo calabazas ¿Tienes conocido con el señor Isshin? Sí Él me agradeció Por derrotar a Genichiro Entiendo Para pensar Que el señor Genichiro Seguiría tan lejos Como beber El sedimento de rejuvenación El sedimento de rejuvenación El sedimento de rejuvenación Esa es lo que llamamos Un parte muy concentrada De las aguas de rejuvenación De las aguas de rejuvenación Estoy seguro Que lo han visto Para ti mismo El sedimento de rejuvenación El sedimento de rejuvenación Dice una gran resiliencia En la carne de uno Uno becomes able To withstand blows That would be fatal To anyone else Mi mentor Dogen Devoted much research To its uses But All of his works Documents Medicines Everything Were burned And destroyed I'm not sure who But I heard One of the senior apprentices Was able to salvage Some of it Probably Dojun Did you ask Lord Crow's thoughts On the matter I did And We've decided To sever the ties Of immortality I see I thank you For all of the help You've given me Almost sounds like You're bidding me Farewell For good I've carried out My lord's orders So I will stay here In the castle Come and speak to me Whenever you please I will provide my assistance to you As a doctor Ok No tengo semillas Si no Cagadón A ver Voy a descansar Ah bueno No Tenía toda la vida Debi a dar ¿En qué parte era? Era este De un mantigua Ah no Aquí Castillo China Aquí era donde Me acuerdo que vive Como una parte Para abajo Para ir por abajo Que por ahí Yo no había podido Pasar Allá Acá estaba El hijo de puta Aquel Vean Esta puerta Ahora está cerrada Aquí abajo Bueno No es aquí ¿Cuáles son los canales entonces? Que se refiere el hijo de puta Este No llego Tampoco La mierda Esa Allá arriba Ah Dios Santo Que cámara Más hijo de puta Déjame ver Para arriba Estás cerrada No me diga Hijo de puta Pero ¿Por qué no me deja abrirla? Este Yo que se ve Bonito Está en Google Maps Que habla Si me voy para allá Me voy para el inicio Del juego Tipo Yo asumo Que no es para hacer nada Claro Asumo Ahí el detalle Ahí hay algo Ay Madre Qué hijo de puta No me quería tirar ¿Por dónde mierda Se hubiera hace un rato? Ah bueno Justo por aquí A ver Para subir otra vez aquí Por allá Era la pelea Contra aquel El bicho Tengo que seguir Los homo Sabia Me imagino Porque aquí Aquí estoy Llegando Si no Es que aquí Aquí voy a llegar Al mismo lugar Ay Qué pereza Madre Dios mío Madre Pueden hacer Un puto enemigo Más molesto Ya veo Ya veo Que si pueden Hacer un puto enemigo Más molesto ¿Para dónde Putas Tengo que ir Es hacia la izquierda Donde tiene que ir Hacia la izquierda ¿De dónde? Tipo Estando aquí Tengo que ir Para allá Una parte Donde caen Flechas gigantes Si no No me extraña Madre A ver Desde la parte De arriba Más fácil Desde donde Tuve la conversación Con el Madre Bueno Por ahí Puta De que dejar Viajar ¿De este puente? ¿De este puente? ¿A la izquierda? Ahí sí ¿Para allá? ¿O de Pasando esta puerta? Tipo ¿A qué se refiere? Aquí lo siento Madre Súper específico Pero Lo he hecho Detrás de esa puerta Tengo que ir Entonces ¿Cómo putas Llego detrás De esa puerta? Pero El otro lado Porque no lo puedo abrir Agárrese Por Dios Me cago en la Puta madre De Sekiro La puta La puta que lo parió Que es el más Hijo de puta Que no se agarra No, no ¿Cómo no? Entonces ¿Por dónde quiere Que me vaya? ¿Me tiro por aquí? No, pero me mato Además de que no llego ¿Por qué me habla? Por la derecha Por la derecha ¿Por la derecha Donde dije Y me puso que no ¿Puedo abrir aquí? ¿Por qué no se agarra el borde de la vara? Bueno A ver Seguro que puedo subir Por acá también ¿Por dónde putas Subo ahora? ¿Puedo ir haciendo parkour En estas varas? No, no Man Ay Me cago en el Gancho este Y el puto Rango de mierda Que tiene ¿Por qué no? Escucharon Las mil putas Esas Ay Dios mío Con este hijo de puta Se quiero de mierda Que ser más estúpido Madre ¿Por qué putas No se agarra? De los putos bordes Que están para agarrarse Claramente Que hasta están pintados Los hijueputas Ve Esto si se agarra El hijo de perra Y los otros no Cúrese ¿Para qué? Ya habrá tiempo Para curarme Salgo ganando Si me matan Más bien De por sí Por aquí No voy a poder llegar Man Es que Que pereza Pasar por medio De estos Si me putas Pero ya que No creo Yo sí Yo sí creo Total no tengo nada Es más Me voy a matar yo A ver si me aparezco A ver si me aparezco A ver si me sirvo Más fácil Perfecto Perfecto Una menor reacción Al playa Llave La llave La llave de la garita Es un guarda ¿Qué? La llave de la garita Es un guarda Samurai En el embalse De Ashina Cerca del lobo Cerca del Puta no sé Cerca del pozo Donde estuvo Aquí los samuráis De Ashina Guardan respetuosamente El cuerno Roto de Yow El demonio Que fue La hoja De una de sus lanzas Se dice que nadie Puede escapar Del cuerno De Yow Atrae a los enemigos Y puede destrozar La armadura De un rival Eso que se lo puedo poner Se lo puedo poner A la vara Esta O como Ay que pereza A un perro Si el hijo de puta Gordo Diendo ese Lleva una campana Para colmo El hijo de puta Madre Ya hay otro David Barr Playo Te jame Hue puta Ya estuvo bueno Nada más le pregunté Donde tenía que ir No que me dijera Cómo jugar Playo Ya Déjeme Lootear Hijo de puta Ay Con lootear Así lo que pueda Por encima Ve que hay uno de estos Biches Ay Pero Puta No me deja pagarlo Ay que este gordo También me sigue El tracking El puto tracking Que tienen a veces Estos juegos Madre Es que dan unas ganas De agarrar a Miyazaki Pero madre Agarrarle la cabeza Martillazo Salí Pues puta Ese Del puto tracking Que tienen a veces Con los ataques Siempre han sido Los perros Madre A mi lo que me dan asco Son los bichos Que disparan Sobre todo Los bichos Que disparan Aunque se ponen A ser un hijo De puta Spam de ataques A lo estupido Que no tiene ni sentido No tiene sentido Ya no lo voy a cohechar Madre Nadie le pidió Que hiciera De coach Le dije Madre Donde tengo que ir Fue lo único Ah Eso es esta hora Eso está muy pichu En verdad Ok A ver A ver Ahora si Bueno Había más Cuando usaba Una fucking Montaña A 400 metros No Madre Madre La otra vez Que me estaba Haciendo un miniboss De estos Madre Tenía Cinco Ejeputas Alrededor Disparando Cinco Ni más Ni menos Madre No puede 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 Ahí también Me dio Madre Me da Me da Un asco Cuando ponen Bueno Ya es solo Que pongan Minions En un boss O miniboss Me da Asco Ahora Que disparen Madre Ya eso es como Para matar Gente Hola Vale Cuenta de oración 1400 Madre Medicina en polvo Con efectos venenosos Usada por la Shinobi A China Durante generaciones Infringe una débil Anomalía De veneno Al consumirse Al sufrir Los efectos De un veneno débil Uno se vuelve inmune A los demás Ah Ok ¿Quién está dando pito? Magistory Fragmento de una antigua Máscara de baile La original Debe romperse En varios pedazos Y parece que este fragmento Era decoración Y que lleva Una parte superior De la máscara A ver ¿Cuántos? Espera Madre Cerró el orto Madre No me interesa A ver ¿Cuántos de estos Tengo? ¿Dónde había Los monederos? Ah No Casi no tengo Iba a abrir Pero es vara Casi no tengo ¿Dónde va la fila? ¿O qué? ¿Detrás de Ali? Hola Aquí Lo frío Aquí hay un boss ¿Verdad? Aquí hay un boss Es una zona Súper molesta Nah Nah No empiece Madre No empiece Que ¿Qué putas Es este Este bicho? Ah Estos son los Que no puedo matar Sin la espada De esa Alagram Mierda Puta De esa No ¿De esa Mierda Debe entregarse indemne. ¿Y cómo se lo entrego según usted? Ay, se me hicieron bodyblocks y fue putas bichos. Suélteme. Amor ahí, no un borracho por eso, por eso. Ah bueno, ah no, dice lo de Adrián. Ay man, las partes donde llego nunca me cuadro en estos juegos. Aquí hay otro. Ah, este madre sí me ataca. Ay, yo le di a Lele. Ay, el otro hijo de puta ni cuenta ese tío. ¿Cómo hago para darle eso? Tremenda pinta de precolombino que se iba a ver limbo con un juego. Ay, si no, en la aldea escondida entre las montañas, tierra de carne asada. Como putas, tipo. Y eso era lo típico para matarlo. Mira, todo el despiche del man y cuéntase yo, güey. Este madre serviría en buena teoría, ¿no? O es alguien específico. ¿A quién tengo que llevarle? Malfundamentada tu mamada porque Monterrey está en Siquilla. Todavía, pero no acaba de pasar un huracán y toda la vara. Vámonos. ¿Qué, qué, 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 qué? Hay algo en el agua. Ah, no. Ay, espere, espere, espereme. Ya se mamó toda... Ya se lo mamó toda la Coca-Cola. Nah. ¿Qué, hijos de puta? ¿Qué es lo que me sale? ¿Qué es ese bicho? Qué puta, es como una mega piraña. Pero qué rica la Coca ahí, madre. Ya que compré Coca y se baña con eso, güey. No, digo ya. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahí abajo no me puedo tirar nada, madre. Me tiraría, pero me cago. No era un ascensor. Sí, ¿no? Ah, sí, sí. Ahí lo van trayendo. Vamos. Total, ya es moreno. Sí, total. ¿Cómo es que se va a bañar con polvo? Para eso está la Coca. Para Melisabeth. Exacto, madre. Justamente para eso, güey. Aprovechar. Tú. 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 Qué putas me está hablando, güey. Tienen buenas ideas ustedes, güey. Para que vean. Para que vean que no son las estupideces. Se hablan aquí. Templo Sempo. Monte Congo. Oiga usted. Le va a tocar a alguien. Se queda pegado. Se lo lleva a la choza. Era el examaco de Jacobo. Agarrate, güey. Ay, estos bichos seguro son un dolor, ah. O no. Ay, madre. No me alcanzó, madre. Ah, no. Ni ven los hijoputas están ciegos. Me dormí todo el día y recién ahora me desperté. De ahí, güey. Con goles mientras no los deja atacar son hice. No entiendo que eran de despecho, güey. Ahorita Viper casi que inauguró el lunes de racismo, güey. No, pero ahora no quiso invadir una... Quiso invadir a una... Quiso invadir una... Quiso invadir una acasa y la espanté. Sophie. ¿O quién? Si atacan no es el Acristo Acristo nada más puso Ándale ella Invasiva Ay Dios, pero aquí hay como 87 No, 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 madre, le di una de más Bueno, da igual Los más meten veneno, no, parece Me están dando mucha gente pacificadora Ay Dios Uy, vean, aquí hay un poco de ofrendas Antídoto Ole, cochinada Venga, venga, tírese Tanta la mierda Playazo ¿Cómo que finche Como que peruana Pinche puta mexicana Y madre, vean, venían Todos los chibeputas juntos Ay no, 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 era mentira, era mentira, era mentira, era mentira Uy hijo de puta, casi, ay, que es esta que no me metieron una patada ahí Venga si solo uno, pa' uno Pero es que ya, no, 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 ay dios, pero es que ya se ponen esas playas de dos versus uno No, no llegué Si, es por ver cinco minutos de Elden Ring que se lo dan, meh Básicamente Ay, meh, Nessie, hijo de puta, quedate de esas playas de atacar Estoy pegando el otro, que no lo tengo Playo, no le tira notificación, ah, tipo tiene que revisar directamente el badge, si lo tiene o no A mi no me tiró la notificación del badge, nada más me metí a ver si lo tenía y ya me apareció Voy a poner, ah ¿Cuándo empezó eso? Hace unos días creo A ver, vealo, ahí lo tiene este badge Hasta, hasta el goat, madre, no diga el goat, que suena más naco, güey Hasta decir la cabra suena todo estupido, madre Se dice el goat y se está, madre, se está humillando a sí mismo La cabra, la cabra, sí No recuerdo ver, haber visto un stream de Elden, madre, seguro alguno que se dejó de fondo Tipo, todo mundo, estos días estaba haciendo el stream de Elden Eh, no hay otro aquí Poco de bichos, meh Estoy maldito Elden, ya en fin, ni siquiera se ha terminado el TLC, ¿no? Y ya hasta la picha lo tiene Pá, qué puto, qué sapo Yo me cambié de vuelta y me pichacearon peor Y yo le dije que supuestamente la mejor era la de fuerza Según decían las malas lenguas, al menos Que pero es ágil de fuerza, entonces le dije que lo pichacen, güey Dale suerte, que lo ofrece El silencio aquí de repente, ¿no? Ay, ¿qué es ese vídeo? Pulto de grasa Cojo Mañana le doy unos tries al voz final, hoy no tengo ganas de jugar ni picha Man, yo he escuchado que ese voz final está Está curioso Ojo, semilla de calabaza, perfecto Pero dime al parido Está al nivel de que lo deberían de nerfear, digamos ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? ¿Ati? Ni el Ghoul lo puede matar, no sé, man, no sé cómo le digo tamarín, güey Sí, lo he escuchado, está complicado, así de puta Ese nivel llegó de segunda fase y no sé qué hacer, sí Sí, yo vi que al Alex el capo le pasaba Algo parecido, güey Tipo, al nivel que el Mad dijo, madre, no, ni picha, no puedo No, tipo, no puedo, lo hago otro día A ese nivel, güey Se le están cayendo la cabra, sí Ay, pero no No Andan haciendo verga, Elden Ring No Casi No 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 Pumulto Pa también Guemos Miniboss allá, madre, ¿no hay un lugar donde descansar por aquí? Ah, bueno, no, había uno justo aquí atrás, no, esperé. Voy a descansar otra vez y voy a ir por la semilla de calabaza. ¿Qué? Madón de puta fue que yo descansé. No hay un lugar para descansar aquí cerca. Pues yo estoy mamando. Yo no me quiero ir al maestro porque me va a hacer mierda de fijo. No hay un enteredadad. No hay un desfile. No hay un desfile. No se que me voy a matar así, dulce de eso, no se que Agarre de puta madre, no hay eso que estaba aquí Dejadme dispararme malparido Ay, espere, espere, tengo poquita vida Es que no veo Ay, malparido, espere, espere Ay, que hijo de puta que dispara fuego también Para colmo, hola Fangax Ah, que son dos, ah, la puta, ah, bueno A ver si se largan o si me gusta Ay, que puto, si me veo Dígame que llego Bien, aquí hay una hora para descansar Hombre puta, me tenía brocho verga ahí entre tanta gente Eh, a ver, ocupo viajar primero Aquí Para poner la otra semilla de De, como se llama, de calabaza, maje, para tener seis curas, ya Nada mal, maje Hola Hola Estoy feliz de que te vayas, maestro Wolf Adiós Esa otra vara Lobo He encontrado algo, he abierto la biblioteca Estaré allí He abierto la biblioteca Estaré allí Pero, ¿de este mamá me está hablando? Tipo, ¿de este mismo edificio? Me está hablando de otro lugar Según que de otro lugar, ¿no? Chugendo, se llama al lado de este, que putas No, no, no Ya tengo las seis Ya eres como si uno hubiera descansado Buenos días yerbón, ¿cómo estás, maje? ¿Dónde mierda estoy subiendo? Ay, maje, no empiecen Que estos, maje Estos bichos, como los odio, maje Madre Ni me vengan a tocar las pelotas No, maje No me ha caído esto, suba Suba rápido ¿Puedo fusilar al yerbón? Adelante, coño Yo bien, maje Estoy a la Puta For the sake of my heart Put down your soul I will not I will not Ay, maje Importante Ya Maje Espere, espereme, 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 espereme Déjame quitarme esta mierda, maje Otra hijueputa vez, weón Con los ataques esos de picha Que se pueden hacer sin que yo quiera Y, maje, pero me quitaba toda la mierda Todavía tiene, bro Ay, no le di, soy estúpido ¿Por qué no se murió, güey? Ah, no lo puedo hacer hasta no tener la espada ¿O cómo? ¿O no? Bueno, no sé, la verdad Uno asumiría que no lo dejarían si no tienen la espada esa Ay, mae, qué bichos que piden picha, mae Se puede hacer Sin la espada esa que... Subí, subí, ¿qué hace? Sin la espada esa que me llevan diciendo como tres horas Ay, mae, qué bichos más necios La puta madre La espada no es necesaria ¿Y cuántas veces lo tengo que matar? ¿O cómo? Yo nomás me lo pasé cuatro veces No sé Se encuentra a medio... A medio que mira el ascender del monte Kong Ay, que me tiro, güey Vea, ya hay otra hora para descansar ¿Aquí por el lado me puedo tirar o no? No No Porque el maestro está ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿El Baet? ¿No? ¿No voy a heatingar? Creo que no puedo decir que se caiga Y yo tampoco me puedo tirar Tipo, no me dejo tirar Si no es peleando normal, no se como se hace la verdad Por donde mas puedo ir Esfera, no se que, ok Ay dios, mami, quita, quita Que pereza de bichos, mami No, no, hay que irlo a ver eso Allá arriba No se, podre llegar de alguna otra forma Allá no llego, eh, tío Uy What? Ando, ito No, no Ando, por ando Empecemos Uy, man, me cayó encima un bicho de esos venenosos, creo Quiso ver a esta niña, bro Si me entré abajo en la continuación de muerte, quiso ver ¿Para qué putas me sirven los morinos estos, miren? Ay, en la rata, hijo de puta May, este, may ¿Qué me costará agarrarse, güey? May, ay, la puta que lo parió, güey Alcohol de mono, alcohol creado por el residuo acumulado de un árbol hueco A veces las frutas que los monos esconden en las oquedades de los árboles pueden fermentar Pueden fermentar, perdón, y producir sake Aunque estamos sobre su sabor, tremendamente áspero, para algunos es irresistible Ay, no me enjodan, que pereza con esto, mire Ah, no, 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 son los que yo creía Dora, negro ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde puta estoy? Luta del escape Shinobi A la campana del demonio ¿Qué? Pero, 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 quiero ver que había, que había Por afuera Tengo un truco para esos, para el botón del gancho en su caso ¿Para qué? ¿Para qué era el truco? Ah, ven aquí para descansar, perfecto Aquí voy a descansar Y de momento no le voy a dar a la campana, madre O sí Tipo, ¿qué pasa si? Leer No toques esta campana Llamar Al mal agüero es un acto de virtud Pero solo el corazón más fuerte debería considerarlo Eventualmente me va a tocar Ah, pero evitar caerse Ya, pero, y el hijo de puta no se quería agarrar ¿O no así, güey? ¿Yo qué puedo hacer? A ver, ¿qué es esta mierda? Me parece como un laberinto, ¿no? ¿Va a ser? ¿O no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es hijo de puta otra vez! ¡No, madre! ¡Qué pereza! ¡No lo puedo evitar! Alrededor de sí, man ¡Ay! Ay, no sé cómo matar a este hijo de puta Por aquí, ¿qué más hay? No hay nada Ay Estoy mal parido Si la cámara ni siquiera lo mostraba, güey Ni siquiera salía en la cámara, el hijo de puta Man Pero no ni siquiera puede esquivar, man No salga en la cámara no significa que no cae el pichazo A lo que me refiero es que se hizo TP fuera de cámara Detrás mío y no salió el hijo de puta Ok, entonces ahí es un no Hacer sonar la campana Ya que Marca siniestra ¡Qué puta cice! Demonio de la campana Espíritu demoníaco atrapado en la campana Del templo siempre posee a quien la replique y fortalece a los enemigos cercanos ¡Ah! ¡Qué! Bueno, pero dice cercanos Ah, bueno, pero cercanos mío El demonio aumenta las adversidades, pero también el botín Usarlo no tiene efectos secundarios Salvo que el demonio se marche Ok, si uso el demonio de la campana Entonces me dan más varas Los enemigos son más difíciles Pero también me dan más ¿Cómo se llama? Me dan más recompensas Si lo vuelvo a sonar, ¿qué pasa? Nada Voy a intentar a ese hijo de puta Aunque no termino de entender a ese hijo de puta tampoco Digo, ¿qué dice? Yo tengo el escape de Shinobi A la campana del demonio O sea, ¿qué putas quiere decir eso? Ok, puedo brincar Pero no puedo como esquivar Así que hacemos un under-mada parece detrás Tengo que hacer eso ¿Qué caray de ver acá? ¿No le estaba haciendo parry? Uy, madre me baja vida aunque le haga parry ¿Por qué? Se requieren algo para hacerle daño Pero por donde tengo que seguir hay un hijo de puta que no puedo matar A lo que tengo entendido Que es por allá abajo Bueno, por allá en ese puente Si puede con puro parry Lo tira Pero lo estoy intentando ahorita y el hijo de perra no se caía Callate, madre Como si fuera muy difícil descifrar que había que tirar El hijo de puta Le parece que el hijo de puta no se caía Ahora como Putas vuelvo Pero aquí hay algo Perfecto Ay, me hubiera hecho TP en verdad, ¿no? Sí Ya me maté Madre, pero no se me va a meter el playazo ¿Ves lo que le digo? No me devuelve Madre, quiero morirme para que me devuelva Espere, me mato para que me devuelva el último punto Eso Y ya de ahí me hago TP más fácil Igual el mono sé que es opcional history Así que dudo hacerlo Es de los pocos bosses que he visto de este juego O al menos el juego entiendo es opcional Alimento de la naturaleza Luz Opcional las bolas Obligatorio Ni picha Opcional Otorga la habilidad pasiva Aliento de la naturaleza Luz Recupera la postura Le dices Dar un golpe mortal Ah, no hay ninguna habilidad buena, weón Todas son una tremenda mierda Pero todas, weón Qué putas ¿Qué soy yo eso? Supongo Pero no me puedo poner ese otro Que era el que quería Yo me cago en la puta Me hago esto todo ¿Sabes? Sí, ya me lo desbloqueé La re puta madre Me hago TP Qué lugar más incómodo Para poner un bot, weón Man, pero o sea Entonces ¿En dónde putas Está la espada? Porque que yo sepa Tampoco es como que yo me haya desviado Particularmente mucho Saber dónde mierda ¿Dónde está el otro hijo de puta Espada? ¿Qué no ocupan para matar a estos bichos? Venga pa' acá Uy, como no se cayó ¿Cuáles bichos? Como este, weón Como los que le llevan diciendo Uno tres horas Que no podía matar sin una espada O sea, vale que haga el bagel Y we puta Así Si no fuera un playa Pero madre Si más bien me empuja El hijo de puta A mí, weón Yo no lo empujo a él Cada parque Luego me manda a los tres kilómetros Ay puta ¿Para dónde estoy yendo? ¿Para dónde estaba el madre? Me acabo de desorientar ¿Para dónde? No en el ba论 Para colmo tienen que poner Los idioputas bichos más irritantes De todo el puto juego aquí Ay, por favor Se quedaría una mierda Ah, yo no puedo romper Ah, el tracking El puto tracking Qué asco esta mierda en estos juegos El tracking hediondo El hijo de puta Ahí se tuvo que caer Ahí se tuvo que caer El puto no me joda Me robaron en esa que el más delideral se quedó corriendo contra una pared invisible, pero bueno Tonto no es, playo Estaba corriendo contra una pared invisible No me joda Quítate, hijo de puta ¿Qué más va a pasar? Asco, qué asco el tracking, madre Ahí literal iba corriendo como un degenerado Como para que me pegara Venga Ah, yo sí me caigo Obviamente La pared invisible Para mí no aplica Pero para este más sí La técnica de samurái De correr estáticamente Seas picha, güey Sí, André Ya lo vimos Este es muy bueno Sobre todo para hablar mierda Y luego dejar morir Más que sí Venga para acá ¿O no? Gracias Ay, ¿por qué putas me equipa? ¿Por qué mierda me equipa las grajeas? El juego es este, güeyon Ah Hay mejora de fuerza, André Cada como cuatro minivoces o así O bueno, cada minivoce Que le suelta a uno una lágrima De no sé qué mierda O no me acuerdo el nombre Ahora es ¿Qué? ¿Qué? P assembly ¿Qué? 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 Dostuvir ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí! Eso no lo puedes pichar, quiero que deswiche una de estas mierdas a ver si acaso por aquí se puede caer el mago, porque por ahí no hay chance, por algún motivo el hijo de puta no se quiere caer ahí. Me está apartado. Uy, que asco el puto tracking de mierda que tiene este mago. Bueno, estos juegos. Caiga, caiga, caiga. Tengo un hit, tipo con que tenga uno de vida menos, creo que es una mierda pura, no tiene sentido. No tiene puto sentido, a veces los golpes que dan, pero mae, son ilógicos. Pero subíte, hijo de puta. Literal, es la única. Mae, hueón, que es el único que me salía en verde y no se quiere subir. La puta cámara también, ya, pero esta gente nunca han sido conocidos por hacer una cámara decente. Inscreja. ¿Tres ganas de history? ¡Oh, de serio! ¡Ah, ok! Ok, si le hago es aquí. Si logro que haga ese ataque aquí. Ay, espere, espere. Yo creo que sí se llama. Ay, madre. ¿Por qué me equipan las grajeras? Juego de mierda, madre. Venga para acá. Uy, casi pasa el recto. Hijo de puta, venga. Ay, espere, espere. Mentira, mentira. Venga para acá, venga para acá otra vez. ¡Qué puto robo! Este juego es para llorar. Sí, entre eso y la cámara. Entre el puto tracking que tienen los bichos y la cámara. Es que espama de ese rara vergasos a Miyazaki. Ah! Chacete un akladoosta de groseste. Continueran con el Dr.olia Roca. Conect biology. Ay, espere. ay madre, la clama, madre pero, pero tenés un pie en el aire, cómo no se cae que no se caiga, me parece, no voy a dar Dios, que puto rock, yo ahí le di para majar la hora hasta la last bag, ay mae, no le di, si, 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 acá, 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 no hay forma de que se caiga el hijo de puta este, ah, yo ahí leí palpar, me rovaro, venga 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 puta, no, pero de nada me sirve hacer de eso, ya vi, ya vi, ya vi, no, tipo tengo que dejarlo así hecho picha pero de este lado es, supongo, no, supongo es lo único que se me ocurre y hay donde lo empuja que lo tire, Si no, no tengo ni puta idea, coma Si no es así, ya ni puta idea Porque no se cae Tipo, no hay forma de que se caiga, hijo de puta Y como le haga eso y no se caiga, ya ves que me están robando Tanto como el robo que se llevó el GOTY en 2016 Eso sí fue una estupidez, man Tipo, todavía sigo sin comprenderlo Soy incapaz, madre, de comprender como Overwatch se llevó el GOTY Venga, venga, pa' acá Ay, madre, madre Pero yo lo había dejado fijado, güey Madre, dios santo Sirve cuando quiere el puto parry Cuando puto quiere, sirve, güey Dios Venga, venga pa' acá Madre, dios santo, es que cuando quiere es que lo hace Madre, no veo, güey, en qué cámara, dios Venga, es que no se va a dar ese año y las reacciones son oro Ah, de ese año, güey, es que yo creo que, man, es que es tan absurdo que se lo llevara a Overwatch Tipo, uno se pone a los juegos que había Ay, ya empiezo Y se lo lleva a Overwatch, güey Ese era el año de Uncharted De Uncharted o de Doom para mí Era el GOTY a esa hora No tiene sentido Overwatch ahí, tipo, ni siquiera tuvo que estar nominado, güey Oh, Dios santo, el tracking, ay Dios mío ¡Suscríbete! 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 A mi el Lora esto fue donde la trae como submarinos rusos durante la guerra fría. Lo cae, supongo. Lo que sea que significa esa mierda. Ay, este es malo. Pensé que era de los que le podía hablar. No, pero ¿por qué no me dejó? Uy, no me dejó matarlo. Ni me empiezan a tocar las bolas. Espérate que ando viendo cómo está la situación por acá. Vamos a ver. Llegué a limpiar por todo eso. Segundo no, yo las otras van a ser así como toda ahorita. Precisamente. Si no, a mi me da demasiada pereza limpiármelos la verdad. Vamos a ver, ¿qué hay uno de estos? Perfecto. Están tocados en la jota y ustedes, güey. No es que lo que me da pereza es que si me matan tengo que volver a correr todo eso. Y si me matan tengo que volver a matar a todos los bichos. Entonces es baramae. Uy, ¿qué es esto que acabo de activar? Me van a poner un garfio. Ah, no, era una campana. Y eso, ¿por qué? Ah, otro recuerdo Tres monjes Uno de los paneles está abierto De bronce envejecido puede usarse Varias veces al hacer la sonora tanto monos como lobos Vuelven a su estado original, sin embargo Cuando un mono queda atrapado en el Bionpo no puede escapar aunque suene la campana ¿Qué mierda significa eso? No sé si la tercer room o así Pero hubo una que me la pasé en un día No speedrun, claro Pero fue que un día me levanté a las 8 Hasta las 11 de la noche O así me la estaba pasando Usted es un enfermo, básicamente Cuando estaba loco, sí Cuando Yervon no era un pura mierda Espérate, me compro el de brinco del DLC Y no me vengo un mes Se está tardando ya ¿Qué? Ah, tengo que... ¿Qué? Yo pegué aquí porque escuché un hijo de puta Pero no había visto nada ¿Qué es esta mierda? Mono puto Ay, mae, se me olvidan los controles ¿Con qué cambiaba? Ok, los que tengo que matar no son estos Ay, ¿con qué botón era que disparaba las mierdas estas? Ay, mae, me mató por estar centrado en dispararle al otro y fue puta, mae ¿Qué se hizo? ¿Querés dejar de seguirme? Qué mono, necio Seguimos poneando Vamos a ver Ok Ay, mae, por qué putas no me dejas fijarlo, güey, güey. Ah, no tiene aimer, hijo de puta, este, le di una vez y ya nunca más, si no, I'm the Yerby en Cod, güey, me imagino que tiene que haber otra forma de acercarme a esto, ay, Dios mío, mae, si me están hablando, por qué putas voy a llegar a un random a pegarme, bien. Si. Ok. Si. 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 By the way, there was once someone who, like you, was on a mission. I believe he chased the monkeys for a while, but everything here eventually went silent. I pray that you succeed. ¿Cómo habla, mae? Mae, ya no le puedo dar. Sirvió una vez, nada más la hora de eso. El brillo de la catarata es tremendoso, es asardecedor, imposible de oír nada de aquí, si se me pongo a meter pichazos al aire. Ay, mae, qué pereza. Les puedo llegar en sigilo, capaz, me imagino. Es que son demasiado rápidos, guys. ¡Cantado! No sé si lo voy a ver o no. Siempre hacen un sonido acostumbrado a subir de la migra, ¿no está viendo? Aquí es donde acabo de salir con este trije puta, ¿no? Parece que si les puedo llegar en sigilo, ¿no? Usted no me ha visto. ¡Ay! Venga, venga. ¿O no me lo fija acá? El otro está ahí adentro. ¿Tengo alguna forma de entrar? Que no sea por abajo. Ahorita me salió como para ver un gancho ahí arriba, pero ahora ya no me deja. Ahí está. Ay, qué perezo. Ni siquiera había una subida acá. Ah, puta, pero por aquí no puedo entrar. Ay, madre. Hijo de puta. Ahí está. No lo voy a alcanzar, pero lo que quiero es como perder el agro, eh. Aquí arriba. Lo perdí. Ah, no. Ahí está. Ah, la puta. Pero me ve de larguísimo. Axel, buenos días. ¿Cómo está? Ay, madre, bro. Fíjalo. No le hago nada. Vamos a ver lo que llegue ahí. Axel, ¿qué? ¿Para cuándo consigue que game pasivo de puta? Qué gigante. Quérodusión, qué es eso. Qué redejo, ¿qué es? Madre, no, ¿hacia dónde está viendo? Hay que hacer una colecta. Madre mira, ¿Qué es? Si usted encuentra uno muy barato. Menos de 3 dólares... Yerby se lo regala. ¿Qué le parece? No, ahí no. Se agarró a todos lados, menos donde yo quería. ¿Dónde se puede compartir? Ni idea, supongo. Sí, hasta donde yo sé, sí. Solo que yo nunca supe cómo se compartía. En Xbox, sí, sí, en Xbox. Conecta para el gay pass de Axel, madre. Axel, perdón. Tengo un código de tres meses. A la puta, amigos. Ve ahí, Andréu se va a botar, dijo. Pero para primera cuenta, di. Que se haga una cuenta nueva y ya está, güey. Qué mono más, hijo de puta, madre. Empiezo, estoy diciendo pura vida, chiquillos. Pa' qué, si se nunca está al inicio. Sí, hijo de puta, ¿cuál es? Madre, hijo de puta, me ve sin... No se va dando vuelta. ¿Cómo hago para matar a sí, hijo de puta? No es mentira, hermano. Usted sabe que no es mentira, hijo de puta. Madre, el más se va perdiendo por arriba. Madre, pero ¿por qué no me puedo agarrarte de las otras? De los otros lados, huevón. ¡Qué tal vez el mando del disparo para nadar, perdón! No, me salen en vino ni nada. Ah, aquí me queda otro, si es cierto. Esa ahorita vengo. La madre de mi top 2 es Drake ¿Y? Vale, pero siempre me ve, güey No sé cómo pegarle Este madre siempre me detecta, güey Yo lo que no puedo creer es que Costa Rica le empató a Brasil con los titulares Y México perdió con los suplentes Playa, es que cuando hay equipo, güey Cuando el equipo es bueno, güey Puse al conejín malvado y ahora están 10 Por dicha, güey ¿Por qué no? ¿Por qué no me salió para pegarle? ¡Huevón! ¿Qué de rega le pasa a este juego? Ey, los dos van de la mano, los hijueputas monos, man Es que no es un jugador de su selección tan picha, güey Lassiter me suena Que es el lateral ese Francisco Calvo lleva siendo una mona desde hace meses, güey Bueno, desde hace años Además, lleva siendo una mona, así fue puta Campbell Campbell hasta luego en 2014 Lugalde lleva ya unos partidos buenos Que es el delantero este que maman un montón, güey Que hoy no hizo ni picha Y no me acuerdo quién más jugó, man Ah, será que tengo que... Un momento ¿Qué era este? Elimina el sonido Ay, pero siempre me ves, hijueputa, madre No, no entiendo, madre Siempre me ven los monos, hijueputas estos, güey A ver lo que se me está ahí Podría ser una granja de mobs cerdísima, playito Ya tenemos que hacer la otra, man La granja de mobs rota Hay que matarlos en un orden específico o no Sí, la de rombos, exacto No sé cómo hago para cerrar esta barba, man No puedo subir ahí arriba, a ver todo En orden es más fácil A ver Entiendo que es morado Fuego Bueno, morado, naranja Verde y el otro ¿No? Supongo que es así Voy a hacer una de las campanas Habitaciones para cierta función Aquí quiero hacer algo temático para meter un mob ¿Sabe qué podríamos hacer, mae? Aprovechando que ustedes tienen un beacon Deberíamos bajarnos un chunk entero Y hacer como habitaciones en las paredes Tipo, vaciarlo y hacer habitaciones en las paredes Las habitaciones pueden ser granjas Pueden ser otras mierdas ¿Qué sé yo? Para eso era la campana La campana no lo devolvia abajo Tipo, no lo devolvia a su estado original ¿Van a matar? ¿Van a matar? Bicho de las físicas Las de la campana, mae Ni las vi yo, mae Un pueblo comunitario en el spawn ¿Puede ser, mae? ¿Qué sería si vieramos todos juntos? Dilo, podemos hacer en un lugar Que nos quede cerca a todos Que es cero, cero Dito, nos queda cerca por el nether Al menos, digamos Me queda el mae morado Entonces El mae morado se va a meter aquí al fondo Lavar otra vez A ver si le logro llegar así Que existía el server de Minecraft Hijo de puta No, no me deja Lo pego Bien Ok Ojo Monos del biombo Ok Por favor Por favor Ojo ¿Qué tal es? Solo se van a mantener a mi escondido Pero parece que no se van a ser A mí. Close your eyes. Let us meet at the inner sanctum. ¿Dónde mierda estoy? Uy, 3000 de XP, mae. Recuerda que combate contra el... Ah, la puta. Ninjitsu del tiritero. Técnica del ninjitsu que manipula a la víctima como una marioneta. Están vidas espirituales. Activada después de un golpe mortal por la espada. Esta técnica obliga a quedarse temporalmente. No hay quien debería abandonar este rey, no? A la puta. ¿Qué es esto? Ir a los salones de la ilusión. Y mae. 4000 de XP. El 4000. ¿Cinco niveles? Hue... puta vergaso XP, wey. Qué santo pichazo. Vamos a ver qué puedo comprar. Bueno, pero primero. Mejorar atributos físicos. No, esto no era como era. Mejorar el poder de ataque. Esto. Ok, perfecto. Se ha mejorado el poder de ataque. Vamos a ver qué habilidades tengo. Cuál es que yo quería. Otro con la pasiva de Ojos de Shinobi. Aumenta el daño infligido contra la postura al afectar un contraataque en Mikiri. Yo creo que este me llama... Suprimir sonido. La habilidad de pasión que rodece el río. El movimiento y dificulta que el enemigo te oiga. Arte marcial. Salto Shinobi. Es un arte marcial que permite saltar y colocarse detrás del enemigo con la postura rota. Ok. Permite ejecutar un golpe anortal por las piernas en pleno combate aún sin ser sigiloso. Ok. Entonces este. Y este. Ahí. Y descansar de una vez. Pero antes de hablar con usted, no hay nada aquí. No hay nada aquí. ¿Por qué le gusta la Katana? Como que tiene pinta. Ah, mira. Pero sí. No, voy a hablar con la Made. Tiene pinta que voy a poder seguir explorando por acá. ¿Por qué buscas este lugar? He buscado la espada morta. ¿Sabes de la espada que no puede ser pintada? Sí. Es tan llamada, porque no uno que lo ha grabado nunca ha sobrevivido, pero todavía deseas probar esto. Lo veo. Lo veo muy bien. Si estás preparado, puedes mirar sobre la playa. La playa katana que utiliza Andreu en Elden Ring, que hace como 7000 desangrados. A la puta. ¿Usted no es para algo? Debe pedir verga playa. Usted sabe que si yo me paso el Elden Ring, puedo usar la misma playa katana. Tipo, madre, estoy relajado. Y no solo eso, madre. Invocando, madre. Invocando como un hijo de puta, madre. Como un hijo de la tremenda puta. Esa es la vez más rota de magia. Sí, sí. La más rota del juego. Si es que me lo paso. La espada mortal, sin duda. Acepta su poder. Esa es muy pichuda, madre. Una dodache capaz de matar a los que no pueden morir. Su hoja carmesí le arrebatará la vida de quien le desvaine. Solo aquel con el poder de la resurrección podría blandir tan terrible arma. Oculto durante años en el templo Zenpo. La espada tiene inscrito su auténtico nombre. Don de lágrimas refinado. Y con esto vamos a matar a Genichiro entonces, ¿no? Luego, me imagino. De jugar algún jueguito estilo Souls. A mí es que los Souls normales, madre, cuesta mucho que me entren. Incluso ahora que estoy dispuesto a jugar Elden. Que ya como que me entiende. Hay una posibilidad real de que lo juegue, madre. Aún así, siempre está como madre. Pero me da una pereza. El tipo de combate que tienen los Souls en general. Tipo solo Sekiro, ¿no? Pero todos los demás me dan una pereza, madre. Sí. ¿Puedes servirle a la heredad divina de la heredad? Sí. ¿Por qué buscas la heredad morta? Quiero obtener las heredad divinas de la heredad divina. Para romper los tiempos de la heredad. Entiendo. Sí. Yo he leído sobre esto. Yo he leído sobre esto. Yo he leído que hay una manera de romper la heredad de la heredad de la heredad. Los niños. Así que hay muchos de ustedes. Yo soy el único que sobrevivió el proceso. Los otros se quedan aquí. Entiendo. No sé si es el derecho de romper los tiempos de la heredad. Pero el heredad de la heredad de la heredad indeniable corrupta las vidas de los hombres. Y yo compro los sentimientos de la heredad de la heredad de la heredad. Shinobi de la heredad divina. Yo he decidido ayudarte a ti. Por favor, mantenga tu mano. ¿Qué? Nos bendiga con la heredad de la heredad. ¿Qué? Arroz. Jajaja. Como es un modo de bendecirle. Me dio arroz. Arroz que dio de las manos de la Niña Celestial. Recupera vitalidad de forma gradual durante un tiempo. Ah, ok. Regeneración. No está mal, en verdad. Que sea falso el poder de la sangre del dragón da sus frutos. El arroz es muy preciado. El sabor mejora con cada bocado y levanta el ánimo sin duda. Esto es... El arroz. Ahí estás. El arroz es una cosa preciosa. Me gusta mejor el más que comas. Y restaura la figura de uno. Ahí está. Quilofris, madre. Gracias por el retweet, por cierto, madre. Tamalín. Y creo que no se los había dicho. ¿Y cómo utilizo esa otra espada? Ay. Oh, desinfundo mortal. Ataque de combate que se conecta con la espada mortal. Puede ser emblemas espirituales. La espada corta a los enemigos con un tajo rápido que emite una niebla rojiza nociva que extiende el alcance de la hoja. A ver. ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Cómo se activaban esos ataques? Ah. ¡Hue puta! Ah, la mierda. Está muy pichudo ese ataque. Qué puta, ¿sabes? Para comprar más emblemas. Capaz ahora sí me sale rentable comprar la hora de tener más emblemas de esto. Unas tres emblemillas más. Déjeme subir mi honor. ¿Qué quiere decir con eso? Profesores sociales no nos dio la respuesta corta y desarrolló... No nos dio la respuesta corta y desarrolló para mañana. ¿Cómo que no le dio? ¿Y qué tiene? ¿De qué está hablando Andrea? ¿De lo norte en él? Tipo, ¿qué hace? ¿Qué es eso? Qué asco, bicho. Quíteme. Ah, yo ya había estado aquí. Un momento. Si lo tenemos esa parte para el examen O sea que se los dio Pero significa que les dio esa parte No que no se los dio ¿Y para qué puedo volver acá? ¿Por qué has vuelto? No se, padre Al Chile no tengo nada que hacer aquí Entonces ¿Para qué putas? Siento que tiene que haber algo que pueda hacer Sobre todo con esta parte que está como inundada Pero ni idea de qué putas era la verdad Escribo con la nalga así, güey No es novedad eso de por sí Ya se puede ir Yo sé, pero nada más quería ver qué había Quería ver si había algo más Estaba explorando Ah, si toco esa mierda se me vuelve aquí Sua puta sal Se me vuelve a que así era como había entrado Pero es que ahorita no sé qué putas tengo que hacer Ah, ya le puedo Eso, no, el chamaco me dijo que estaba en la biblioteca Era, ¿no? O sea, ¿dónde mierda? Eso, está en la biblioteca Me toca las pelotas Ay, may, perdón Bueno, pero el pastinaron ahora es engaño Estaba muy largo Pero engaño Nada, no le bajo tanto Como me hubiera gustado Nada más quería probar Ah, vea, por aquí había entrado Sí, es cierto Por aquí no he ido Entonces, por esta parte No, 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 no ¿A dónde mierda me estoy metiendo? Espero en espíritus No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no De puta salí, weón No... No, no�iran la niña No, para de tirar veneno, hijo de puta Venga, con que me he quitado el veneno, el bálsamo hidratante no, pero a ver me voy a poner una barra aquí para quitarme el veneno porque si no es una de estas madres. Antídoto, no? Esta mierda. Enseñanza esotérica del Sempo, libro de secretos que permite aprender habilidades del estilo Sempo. En el templo Sempo dominaron las artes marciales en pos de la virtud, creían que los puños y la disciplina eran esenciales para derrotar a los enemigos de Buda. Sin embargo, asesinaron con la inmortalidad, corrompiendo sus enseñanzas y estilo de lucha. Yo debería ir a revisarlo en la prótesis de la vara de esta, a ver si la puedo mejorar, porque yo no sé. Objetos clave será. No sé si tendré algo para mejorar. Para qué son molinillos rojo y blanco. No sé para qué serán estos. Alcohol de mono. Enseñanza esotérica. Tengo varias enseñanzas esotéricas. No sé cómo usarlas. No me acuerdo. Llave del santuario. No sé qué mierda. Yo no me acuerdo qué mierda serán estas varas. Bueno, supongo que aquí venía para esto. Voy por el otro lado a ver qué verga hay. Voy por el otro lado a ver qué verga hay. No, como que baje que yo no llego de un salto. Ah, no, ya, ya puede. Nada pasó. Oye. Oye. Ok, por aquí ya pasé, ¿no? Ah, ya me acuerdo dónde es esto. ¿O no? Ah, no, no, sí, 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 ya sé. Creo que sé. Por aquí sube pero hace un gran rato ya. Otro lado. Ah, no. Ok, esta es la salida de acá. Ah, de la mierda. ¿A dónde voy? Porque el chamaco me dijo que iba a estar en la biblioteca. Pero no estoy seguro de en qué biblioteca se refiere el hijo de puta. Hace poco hijo de putas estos. Voy a ir donde el viejo del puro principio. Va a haber algo rápido nada más. ¿Qué es? Entrenamiento de salsa shinobi disponible. Ok. Tengo herramienta nueva. Ah, ok. No, no tengo nuevas herramientas. No, sí es cierto. Las podía mejorar, weón. Se me había olvidado, man. Jajaja. Cabe en la puta, man. Hay otra mejora. Hay mínimo un par de mejoras más que no he encontrado. No es verdad entonces, man. No es verdad que no me suena que estuviera aquí. Ah, este era el que salvé de los samuráis, ¿no? A ver qué me vende. Grajeas, ok. Antídoto. Dos mil por una semilla de canabaza. Este tipo de putas de moco. Voy a mejorar el hacha, creo. Sobre el inventario. Puta, quería abrir dos. Ah, bueno, no. Creo que me alcanza con doscientos. Creo que era lo que ocupaba. No, este no es el hacha. Ah, pero tengo que mejorar esta para llegar al hacha. Ah, no tiene... Ah, ocupo cuatrocientos. Espérame un momento. Tengo treinta y cinco, ok. Voy a abrir un monedero grande. ¿Qué es? Ok, mejor el hacha y lo travaran. No, está, bueno. No, no, no. Yo le quiero encuestarmearme... ... oye, todo esto... Está bueno. Ay, pero hay que haber algo más. Bueno, pero... Voy a ir al templo. No sé si ahí estará el chamaco... Ay, no puta, no quería. Bueno, da igual. Hijo de puta La habitación de la hijo de puta de este A ver si está acá Ah, lo sé, yo lo escuché Ok Madre, pero la espada ya la tengo A flor Nota de flor fragante Nota de cura escrita por Taquero Antiguo heredero del acervo del dragón Dicen que unos parientes de Tomoe recogieron el aroma del manantial y llegaron al palacio Encontrarás la clave donde las aguas rejuvenecedoras convergen en una profunda poza Una flor blanca muy aromática Encontrarás la clave donde las aguas rejuvenecedoras convergen en una profunda poza Lord Takeru left it behind I was looking for information on the fountainhead aroma And how it relates to the divine realm There is water that flows from the fountainhead through Ashina And the book speaks of a white lotus flower that grows where the water pools deeply It appears to be one component of the fountainhead aroma A place where the fountainhead waters pool deeply Perhaps in a deep valley? Yes, indeed The sunken valley may be the place The fountainhead waters should flow into there Where is this sunken valley? It's beyond the woods to the rear of the castle There is a shrine dedicated to the white serpent deep in the woods As the name implies, the sunken valley is just below that place There is no proper path down there But a man of your talent could navigate it Okay My Lord, please, take a look at this That bell, I've seen it before It reminds me of Hirata And of that night Forgive me, Wolf You brought it all this way to me But I don't have need for it anymore I've heard there's a run-down temple on the outskirts of Ashina Where one can offer items with a significant pass to Buddha Lady Emma also frequents that temple Wolf, would you take that bell and make an offering of it there? Yes, okay I'll make the offering Okay I meant to ask Did you notice the lingering scent in the incense burner? I did The smell was reminiscent of sawdust But also it smelled faintly of sakura flowers Oh, so you smelled it too I felt the scent was much like sakura flowers But slightly different What is it, Wolf? That scent It reminds me of something You've smelled it before I believe so But I can't remember where Now that you mention it Lady Emma said that once long ago There was a sakura tree to the rear of the castle Perhaps that is relevant to our search Okay, so I ocupo Digamos que entendí Medio, medio Tengo que ir a buscar una flor Es lo que entiendo Ir al templo A hacer la vara ¿Cómo se llama esto, madre? Hacer el sacrificio Así Un poco de mierda Aquí tengo un punta Por todos lados Así, puta Voy a intentar esta parte Más bien Deberí irme a matar Al bicho Que me quedó La otra vez Sin matar Tipo No aquí En el mapa Normal Digamos Para subirme la vida La vida Y la postura ¿Será que? Ish Bueno, sobreviví He hecho una verga Pero sobreviví Ah, ¿se me lo puedo hablar? Que puta Yo estaba haciendo tiempo Que se me quitaron el fuego Para matarlo A ver Ah, bueno Uso el borracho Oigo usted, Adrián No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Pero fíjelo! ¡Dios! ¡Ay! Le hice un ataque que no quería hacer ¡Ay! ¡Qué estúpido! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! ¿Cómo baja este hijo de puta? A los malos ya ahora los mató en ese que de una ¡Pero fue puta! ¿Cómo baja este gordo? ¡La puta que lo parió, güeyon! ¡La puta que lo recontraparió! ¡Todo el mal parido este! ¡No me maten al compa, madre! ¡No me maten al compa, madre! ¡Voy a intentar mantenerlo vivo dentro! ¡Date lo que pueda! ¡Lo matan a mí, más bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Date lo que podían hacer! ¡No me maten! ¡Ay! ¡No me maten! ¡Ay! El R1 sale un puto ataque de eso No, se murió Ay, que puto Ay, que puto que ya se vean Man, yo le vi Ay, mierda, me mata Dios, pero mai ¿Cuánto bajas, hijo de puta? ¡Huevón! Ah, mirame, tengo otro Ay, que ni el puto de Nichiro bajaba tanto Ay, que puto Descansé, dale malo, oye Ay, que puto Descansé, dale malo, oye No me puedo mover, uy No me puedo mover, uy ¿Qué, mae? ¿Por qué no hizo el parry, güey? Si yo le di, me cago en... La gran puta madre Ay, a veces, en veces En veces a uno le roban, madre Ay, man, que pereza Pero, mae Y el otro, y el otro playo, ¿qué? ¿Ataque, güey? No me, no puedo pegar No me, no me sirve el puto R1, o qué No me sirve el pedazo de clima, ¿por qué aparecieron tantos ahora? No me sirve el puto Estúpido, hombre Es que intento de ficha, madre ¿Por qué más al inicio no va a atacar, güey? Se quedó plantadísimo el hijo de puta Lo peor del todo Lo peor del todo es que ni siquiera sepa que estoy matando a este gordo No sé que gano con esto, pero bueno Uy Tengo algo malto así rompo por el momento de las tragedias Tengo que hablar con él Madre, pero hablé con él Bueno, hablé con él, terminé toda la conversación y se quedó estático el hijo de puta Si, 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 lo sé, lo sé Si, si, lo sé, lo sé Hablé con él, terminó toda la conversación y no se fue a atacar Uy Vaya, ahora sí Ay, no puedo Mierda Madre Pero hijo de puta, querés reaccionar? Ay, madre Como detesto la cámara y lo de fijar putos enemigos cuando ponen como 87 en la pantalla Fija al que le da la gana y lo de puta, madre No, no tengo, puedo matar a su madre, no tengo emblema, madre Ah, mato, madre No puedo comprar emblema, madre Sin eso llego feo a esta parte Algo que sale con la caga, es si no me sale en este intento Algo que sale con la caga, es si no me sale en este intento Y no tengo nada No tengo muitos No ay dios que injusto que fue esa mierda que putas que fue esa clase de estupidez ay no me joda que pereza que pereza con un lugar con tanto hijo de puta madre dios santo la vez era una pelea no se la sabe nos carepichas con cuatro no me quedan todavía no me quedan 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 cuando uno esta en una ejecución uno tiene unos frames de invisibilidad pero al segundo que termina la animación ya le pueden pegar a uno a pesar de que uno no tenga control del personaje que cosa mas estúpida no me quedan no me quedan no me quedan y y y y y y y Creo que no me puedo mover Yo no solté el L1 pero ok Ok supongo ¡Ay! ¡Qué pecado! Ay, que estupidez pero como me da si lo esquive ¿Qué huevón? Madre, no me puedo matar, huevón Dios mío Qué asco de voz, madre por la gran puta Tras de que tiene como 87 hijos de putas allá a la par Botana de bosque, si qué, huevón Es estúpido, huevón Uy, perdón, perdón Perdón, perdón, madre Lo estás leyendo otra vez Yo te doy glory que me mando a 10 segundos Ya, pues, no soy el de más la hicieron Ay, Dios Ya, ya empezó la bala de esta Viga, al hijo de puta Madre, no puedo moverme Si no es uno, es el otro que me pega Dios santo, huevón No estoy quemando en el culo, huevón No, no, no Era un speed, era un gato Ay, mae, qué pereza No me diga que iban a venir los otros Madre Hacele el parry, huevón Dios Qué frustrante Que es darle al puto león Y que el puto no haga ni ver acá, huevón Ah, mira, el efecto de este, este, man A ver, lo sabía Ah, mira Qué bueno Eres Quora Enrique Que No No ¡Suscríbete al canal! 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 Y no es como que pueda hacer mucho ya Tipo ya quedo como un hijo de puta ¿Me entiende? La próxima ya sabe Habla las cosas Es que eso es todo lo que tiene que hacer Si usted desde el mismo lunes Usted llega y le dice a la madre La barra está así Yo honestamente no quiero nada serio con usted Yo nada más busco algo para pasar el rato ¿Quiere? ¿No? Ok, sí, ok, perfecto, ganar Pero madre, tipo Lo que usted hizo y se dijo puta madre No he circulado lo que me hizo sentir mal Entonces Es el putazo en el ego ¿Qué me dio? ¿Y playa? ¿Usted qué esperaba, güey? Las semillas de Coridalis Que hacen un fuerte rival partir Las útiles para interrumpir el efecto De las técnicas ilusorias Para acabar con las ilusiones Y volver a la realidad Hay que derrotar a su creador Las semillas despertadoras Pueden ser de gran ayuda para ello Ok Es que playa es normal No, no, explíquese, playa Explíquese, hijo de puta A ver qué mierda es lo que quiere decir Cerrado ¿Y cómo lo abro? ¿Qué fue lo que me dijo este mal? Escucha He intentado mi mejor Para ser su guardia Pero La línea de Herada Está terminada No sé dónde puede hacer Que se encuentre la La llave Ah, la puta Como descansé Responieron todos ahí ¿Habrá algo más pichudo Por esta parte, güey? Algo que no haya luteado Ahora que tengo más vida Y toda la mierda Había otro camino Por el que yo no fui De hecho Ahora que me acuerdo Vamos a ver ahora Porque ahora ya tengo Ya puedo adaptar más fácil Al más de la lanza Y todo Era el que me estaba pichaseando La otra vez Era mi intento No el de un pendejo Random Y aparte El cabrón seguro Me vio besándome con ella El cabrón besó Este pendejo Me la pela Intentó ligársela Y pues ella le dio entrada Pero Ella no le hubiera dado Entrada Si no se hubiera dado cuenta Por terceros Que usted no quería Nada serio ¿Ya entiende Por qué la madre Ni siquiera Le intentó hablar Toda esta semana La madre ya sabía Desde hace rato Ojo Ojo ahí ¿Ya entiende? ¿Ya entiende Por dónde va el asunto? La madre se hizo La estúpida Toda esta semana Se lo aseguro Soy casi seguro Que la madre Se hizo la estúpida Ella no tiene Falta de razón Y el otro Madre tampoco El otro Madre que le importa ¿Qué anda diciendo? ¿Anda hablando De lo de la mamá? Yo creo que por eso Me ardió Madre Es que Madre Es que no hay Por dónde agarrarlo Playo El detalle aquí Es que usted Se cagó en todo Todo esto Madre Lo puedo haber solucionado Si el delineo Se lo hubiera dicho Madre Yo creo que no hay Nada serio Como usted ¿Le entra o no le entra? Cuidado 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 Cuando estaba en camino Aquí Víjame Una pagoa de tres En la pagoa Es una Una pagoa Una pagoa Una pagoa Una pagoa Una pagoa Mejora Hay algún tipo Dejado En la pagoa Dejado 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 Me cago En la comunicación Playo Hágame el favor Ay No me da tiempo De matar A mi Ay Madre No quería Activar Esto Es que Playo Es total Y completamente Culpa suya Te ves Que sin más No hay por dónde Agarrarlo Ese se cago En todo Al momento Que dijo No Yo no le voy a decir Nada Muy pichu Como para decirle Algo A la madre Ah Esto es un Miniboss Eh Pero por qué No hizo la mierda Eso Espérase Para matarle A los Miniboss Primero Venga 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 Al otro Me voy a intentar Nada Y ya Madre Y si Y la de hablar Se la sabe O esa no Acabo de ver El tracking De la mierda Que literal Me moví De estar Enfrente De él A estar Atrás De él Y el man Así Me pegó Que asco El juego No me No me sale Dios Cómo me costó Que me saliera Ay Me va a matar Espera 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 La estoy cagando La estoy haciendo Me estupido Aquí va uno Ellos sí me pueden pegar A mí Cuando estoy en el piso Pero yo Ellos no ¿Verdad? Quita fuego Ay Tengo que haber saltado Soy estupido Tengo manifestación Bien En cuanto a oración Tengo dos Ok Y pues playo El chill es algo Que usted tiene que aprender A hacer A hacer directo A decirlo Obvio Es un cague De mierda Pero playo Tiene que Si usted no va Y dice las varas Playo Y luego pasan Este tipo de mierdas Y yo creo que no le gusta Que le pasen Este tipo de mierdas ¿Verdad? Porque ya quedó Como el más estúpido De la vara ¿Cuándo tiene que ir A bretear usted otra vez? Tipo No lo han visto feo Ni nada Todos estos días Bueno Todos estos días Hoy Hoy no fue a bretear ¡Suscríbete al canal! Ahí justo me tiene que pegar Espere que quiero ver ¿Qué hay aquí? Ah Este es solo Otro camino Para llegar acá Toma Toma A mí que es solo Otro camino Para llegar acá A ver Pero no sé Si eran miradas raras O por qué Vaban sugestionados Pero ya X Tima Mientras no le llegue El chisme Recuerzo a sus manos La Mike que contó En la versión de ella Si pensé lo contó Normal O lo exageró O lo exageró Llave del templo oculto Del templo oculto En la hacienda Irata Recibida del búho Al final de la Ok 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 Yo sé dónde es Entonces el señor es lo primero Defíndelo con tu vida Si se lo llevan Recuperalo Ah ok ok El templo oculto En la mansión de la estética Te encontrarás El 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 Espíritu El 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 No es una opción No es una opción No te llegas ¿Puedo pasar el fuego? Sí, señor. Quizás el clifo está justo fuera de aquí. Sí. Regresa. A la entrada de la entrada. Vea una ruta de lado a través de los clifos. Pueda la entrada de atrás. A través del cemeterio. Esa es tu camino. ¿Entendido? ¡Wolf! Nunca olvides el coche de arroz. Mi compadre no me dijo que dijo. Solo me dijo que se dijo cosas de Teloden. A la puta madre. No. Igual sepa lo que sea como sea. Usted iba a quedar como el hijo de puta. Sepa lo más. Padre. Seguí a mi izquierda y seguí al clifo. Si voy a través del cemeterio, tendrá un camino hacia el Estadio Unido. Dejala a mí, padre. Ay, pensé que me podía agarrar de las varas esas. Dejala a los hueón. Por aquí. No, no, por aquí. ¡Suscríbete! Adrián siempre lo supe y nunca lo escuché Ya, y a Adrián le preñaron la güila, también se lo recuerdo Así que esa es realmente la mejor alternativa Nada más, ahí se lo dejo, madre Pa' que la piense La puta madre No se que tan mejor sea dicha alternativa El templo oculto utilizado Aquí de fijo hay una boss, que mierda es eso Esto es boss fight Si, este es un boss Con solo ver Voy a investigar la alternativa de la madre, me parece Ah, no Ah, este es el bicho este No me acuerdo el nombre, curo, creo Ah, técnica ilusoria Ahí está el boss Eso sí nochame Uy tú, madre ¿Porqué siempre me salen estos bichos cuando voy a dejar de jugar? A ver, hágale, vieja higueputa. Ah, solo tiene una vida. Tiene segunda fase de fin. Y mae, pero esta mae. Eri fue puta, quiere dejar de disparar. Oh. Oh. Ay. Ay. Nah, me hizo mierda. Ay. No, 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 no. Ay, que estupido, tenía que brincar ahí. Ay, mae, pero por qué no me dijo el enemigo fijado. Nah, mae, que robo, mae, ¿por qué putas me quitó la barra fijada? No entiendo a veces este puto juego, mae. Esa es que hace el chile no tiene ganas de ganas de ganas de ganas. Ay, perra malparía. Ay, me pica la nariz, veo una buena hora. Ay. Ay. Crédito, como dirían los jóvenes. Madre, dios santo, ¿me quiere fijar al puto enemigo? No me lo quiere fijar. La mitad de la vida me bajó porque no me lo quiso fijar en la mierda esta. No, 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 no. Ay, soy estúpido. De fijo tiene segunda fase, no me creo yo que sea solo esto. De fijo. Vea, sí, no terminó. De fijo. Estaba mariposa. Ah. ¿Será que tengo que usar esto? De fijo. Aunque es así. No, 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 no. Ay, no me dispare, está bien, mal parida, espereme, 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 espereme un toque. No me dejas fijarla, la cámara de mierda de estos juegos, la detesto. Ok, eso se me parece un muerto, como odio la cámara y jugar a los carditos, buena suerte. Madre, pero por qué me quita la mierda de tener fijado al enemigo? Si lo fijo a espalda, si no lo quisiera tener fijado, lo quito yo. No. Fine. Lime. It's too. No hay. Ay, como detesto que hagan esto en esto. Ay dios. Mierda. Ah, bueno huevón, ah que dicha. Todos los hibiputas, al mismo tiempo que sí, no me importa la esencia de Gripper y onda eso. Ay. Ay. Ay, yo le estoy dando al puto L1. Ay, yo le di a saltar man. Puta madre. Ay. 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 No te entiendo, ¿no? ¿Qué puta es eso? ¿Qué? Ay, no, 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 me quería curar, espérame, espérame, espérame Animo a la primera Impresante, chico ¡No, pero mai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mai! ¿Dónde de mierda estar con Ferti? ¿Por qué no has estado de huelga, tío? ¿No me vas a usarlo? ¿Por qué no me vas a usarlo? No sé ni para qué puta sirve. ¡Dios santo, mai! ¡Qué asco de pelea, weón! ¿Qué son esos bichos, mae? ¿Qué me tira la hija de puta en esta, mae? ¡Qué asco, la ruid puta madre! Me voy a quitar el confeti, weón. Esta mierda. Y no sé si tengo algo más pichudo, mae. Campana. Tanto monos como lobos vuelven a su estado original. Creo que me voy a poner este, weón. ¡Qué miedo! A ver. Me pongo este. ¿Me puedo poner varios de esos al mismo tiempo? Ah, no. Eso hubo uno u otro. Bueno, dijo él. Llamó ahí así. Madre, yo ahí lo vi. Jamás. 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 Madre, literal. Hizo hasta la animación. Hizo la puta animación. Qué juego de mierda, madre. Por la gran puta. No, mate. Ya este intento vale picha. Qué asco, weón. Qué putas. ¿Cómo mierda se supone que no esquives ahora, weón? Tengo algo para comprarme. No, no tengo. Ah, no tengo dos puntos de... Mira, mira. Otra postura, ejecutar un golpe brutal. No, esto es valísimo. ¿Sabe qué me voy a poner? Más bien esto. Para poder llevar más de estas varas. Tratado. Eres propiosos. Y 不是 a la poro. Es ver el que se llama hacer últimamente. ¿Puedes escuchar si me voy a poner? Así. Não, no, no. No te escucharon. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, vieja malparida, madre! ¡Qué ganas de matarla, madre! Pero ya es real Vamos a ver qué me gustaba hacer eso Solo una clase, eso hasta 17 no tengo nada ¡Fue puta horario! Hay que esperar a decir solo una clase, ¿no? ¡Ay, no me entiendo! ¡Ay, madre! ¡Pero no me deja hacer parry! ¡No me deja! ¡Ay, qué pereza, madre la madre! ¡Esta ya empieza con sus ilusiones de miedo! ¡Ay, madre la madre! ¡Va a pegarles! ¡Ay, Dios santo! Yo no, no tengo curas ¡Ay, Dios santo! 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 ¡Qué puta fue eso! ¡Cómo puta me mató ahí, weón! ¡Me estoy, puto, moviendo en medio de animación de esquivar, madre! ¡Qué putado, weón! ¡Ay! ¡Voy, voy de nuevo! ¡Vale! ¡Voy! 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 Que estupidez Me corté la animación No se levanta Tres horas para levantarse Dios Que falso No me puedo mover Hay animaciones de la madre Tipo ataques que directamente Me stunean y no puedo hacer Nada y eso los hace en medio De un combo Y no entiendo por qué Les estoy diciendo parry Estoy siendo que no termino de entender Ver a hijo de puta esto Madre yo le di para saltar No no me muero Ataque de miedo Intento de mierda Muero Intento basura No me muero a este De picha Hasta la mierda Soy de matar a este mismo Madre Una y otra vez Tuvieron que haber puesto Que no spawnear a hijo de puta No no mero Madre Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, yo ahí leí para saltar Ay, solté por un segundo fue que solté la mano No, 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 si me maté en el primer intento yo creo que no vale la pena seguirlo ni siquiera La vida la necesito para la segunda fase Si no, no creo ver Enemigos, en los recuerdos del lobo, ¿sabes? Si te parecen invencibles, tienes que seguir explorando y cuando el lobo sea... Y volver cuando el lobo sea más fuerte, nada Señor puta, me la hago porque me la ha de comer ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Bye Entonces no me dan los enemigos que disparan, en general Sean bosses o no bosses, digamos No, yo no quería hacer ese ataque ahí Qué falso Nah, este intento fue una mierda, madre Qué puta madre Empiezo súper bien, no, no, morir Empiezo súper bien Y luego la cago, madre Es que no entiendo A las dos y veinte milímetros A las dos y veinte no me lo he pasado ni largo Yo me lo paso otro día Mañana lo aseguro Eso es súper bien, no, ya empezó mal Ay, soy estúpido, mae Pero, 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 mae Subí medio party Ay, siempre has venido a ser estúpido No, más de hoy, Dios, porque, mae, te voy a seguir cagando tan estúpido, sé que tengo que saltar Y aún así intento esquivar o hacer el parry Buenas noches Me estoy cagando de la forma más estúpida posible Mas sé que tengo que saltar Y aún así intento esquivar o hacer el parry Eje, ejem Eje, ejem Bien. Dios. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer parry? No veo la cámara de mierda más en estos juegos. Es impresionante. Es impresionante. Gracias. Voy a intentar volar menos que pueda de estos. Gracias. Es que son muchas. Si me tengo que preocupar por las varas estas mientras también le pego. No hay. Es que se pasa de picha. Con esas varas. No, no, no. Ay, mierda. Ahí la tenía, güey. Ay, por acá paga. No. Y aquí pierdo todo el progreso, madre. Ay, qué pereza. No. Bueno, no todo. Pero buena parte. No. 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 No, no puede ser que eso no le diera la madre. Sí. Fíjame que con esto se muere y ya esta es la fase final. Sí, ahí está ahora sí creo. Perfecto. Ahí está la dama mariposa. Vámonos. Espera, 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 que me pueden matar. ¿Qué putas? Recuerda a la dama mariposa. Ok. ¿Qué? ¿Cuántas de ser eso? ¿Qué? ¿El Tata fue o no? Ahora sí Ay, este es el fin del recuerdo me imagino André, oh madre, gracias por el retweet también, se me ha olvidado decirlo Ustedes battali inteligenciente... en mi behalf No puedo dar sentirse la tal de loyalidad Llevo, me baje mi dolor y vi de nuevo Ahí fue donde le dios la vara para... Para revivir cuando lo matan Ok, la gota de cerezo, ¿pa' qué decía que era? Precidio de cristal color rosa que se forma al no poder establecer un juramento inmoral Aumenta el poder de resurrección, lo que permite una resurrección adicional Y eso yo entiendo que ya está equipado, entiendo que ya viene equipado por defecto, no, no Tengo dos puntos de habilidad, no, eh Voy a la vitalidad al asistar un golpe mortal, este por allá yo creo que me lo voy a comprar, ese Ojo esto, si no aumenta el daño infligido, ese no está, ese ya lo tengo Sí, me va a esperar a tener ese Ok, perfecto Se ha mejorado el poder de ataque Yo lo voy a dejar por aquí ya, por el día de hoy Que yo hoy no quería quedarme muy tarde ni nada Pero ya el recuerdo en teoría está hecho Ahora lo que no sé es dónde tengo que ir, en verdad, en tema de la historia Eh, pero bueno El programa para el surco del futuro, más buenas noches Descansen, gracias por pasarse Ahí nos estamos viendo mañana lo más seguro Bueno, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!